hola racers cogeros fuerte a la butaca porque hoy nos vamos a dar un paseo exótico me ha llamado un racer ciclista me ha dicho tengo preparado algo especial para ti vente que vamos a irnos tan lejos como tú quieras y tan exótico como tú desees a montar en bicicleta así que tengo bici preparada lista cambios todos reglados limpita todo el material aquí en la mochila y nada que nos vamos a un lugar exótico ya veremos cuál señores primera parada santa pola y de aquí a donde queramos vamos allá aquí tenéis al culpable de que haya venido a santa pola que tal como estamos tío muy bien que vamos a hacer aquí hasta dónde vas a hacer viajar arriba bueno vamos a buracipal he traído el bicharraco más grande que he encontrado sea suficiente hola muy buenas que tenemos aquí un estudio no este es el sillón de reuniones y esa bicha es la tuya qué buena esta que el modelo 2017 18 18 es esta también qué guay la versión básica bueno básica por llamarlo de alguna manera que son tres versiones la básica la de montaje y esa es la más bajita muy contento con ella bueno pues nada ahora nos vas a explicar qué hacemos aquí ahora vamos allá bueno a ver chicos aquí tenéis alain que nos conocimos hace unos meses ya nos acordaréis que hubo un vídeo que pregunté a ver si había algún loco que se quería conmigo venir de cámara algún evento y alain fue uno de los locos que escribió un email nos conocimos vine aquí a santa pola y estuvimos hablando y tal lo que pasa que todavía no nos hemos podido coordinar para hacer nada juntos y hace unos días me envía un whatsapp y dice dany tengo una idea bueno explica tú a ver pues la idea básicamente era es un proyecto que estoy haciendo de ciclistas digamos tanto profesionales como youtube etcétera y con el tipo de fotografía que hago yo que es una fotografía muy fantasiosa por llamar alguna forma es todo foto manipulación foto montaje y la idea era pues básicamente que el ciclista dijera en qué ambiente se quería haber visto por ejemplo con su bicicleta favorita con su equipación y pues hacer el montaje entonces hacerlo venía al estudio pues organizarlo todo y hacerlo todo para que te veas con el tiranosaurio enseñarles algún ejemplo porque me ha enseñado él algún ejemplo que ha hecho o sea tú por ejemplo tú ha sido a la keypepic sin ir a sudáfrica no claro exacto ya veréis vais a flipar lo que es capaz de hacer este hombre con la cámara fijaros que fotón esto que historia tienes a esto está hecho en tu estudio exacto pero no habéis estado en sudáfrica claro 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 esto está hecho aquí en el estudio en alicante y pues con un fondo blanco sin más cara te la enseñaré a ver en plan crudo como era esta foto esta es la imagen la fotografía del estudio estaba pues con un fondo blanco está iluminada o sea la luz está acorde a luego pues como irá al montaje pero es eso o sea tiene una persona por detrás que le está sujetando aquí están sujetando también la bici y a él pues le están sujetando para que no se caiga y luego ya pues está lo que es el montaje que es el trabajo final digamos increíble enséñame por favor la de la del descender este que está saltando ya vais a flipar porque tiene un efecto brutal está fijar tú ves esto y de la ver este hombre que hace aquí caído en el suelo pero fijaros luego en que se convierte increíble yo no sé si este rider en verdad salta tanto pero vamos tú lo has puesto un nivel increíble salta un poquillo pero no tanto bueno el tema está vamos a dejar la cámara por aquí el tema está en que me dijo tú dani dónde te quieres ver dónde te gustaría que hiciéramos esa esa reproducción y a ver que no sé cómo tengo el zoom ahí y bueno a mí hay una serie y una película que me marcaron de pequeño una es dragon ball bola de drag en catalán y la otra es jurassic park la película y en las dos si os acordáis en jurassic park hay la persecución de un tiranosaurio con un jeep y en dragon ball hay una de las entradillas una especie también de tiranosaurio que persigue a san guan y todo eso por detrás y dije quiero esto a ver si y de hecho tienes que enseñar en el vídeo el ejemplo de mandarte exacto le pondré lo pondré por encima el ejemplo y este hombre pues ya se le ha ocurrido cosas hasta hoy de ahí dos días ya sin dormir buscando y nos enseñamos lo que tienes planificado y luego vemos el resultado final después de hacer la sesión y todo eso a ver qué fijaros lo que ha estado trabajando de momento ahí lo tenéis jurassic park cien por cien con teroráctido incorporado ahí arriba y entonces se supone que a mí me vas a meter aquí con la bici de enduro escapando de él tú estará más o menos por esta zona el tamaño pues depende si lo hacemos con gran angular un poco una óptica normal puede estar pues más pequeñito un poco más grande pues un primer plano ya eso ya lo veremos pero vamos lo que es la ubicación estará más o menos por aquí es la primera vez que me he visto de ciclista para no salir a entrenar a mí me gusta siempre que sea todo muy realista y por ejemplo uno de los detalles importantes es que tengas el piñón pequeño porque se supone que estoy escapando del bicharraco bueno vale ahora se lo metemos sin problema apóyate aquí de momento tranquilo antes pero quédate ahí subido para que yo colocando la luz y calme apóyate la cara sí sí estoy intentando gritar entre comillas es más voy a gritar chilla chilla no te cortes tú dime ahora aaaah me he cedido en papel jajaja vale Dani en vez de de pegar el bote quédate como estaba más en tensión para volver a repetir las de antes ah vale repetimos las de antes un poco más más abajo incluso así apretando ahí está vale ahí ahora voy bueno Reises al final nos hemos decidido por esta que veis aquí que creemos que es la que tiene una inclinación de la bicicleta la cara seguramente va más en la línea del tiranosaurio en la mirada y bueno da bastante sensación de velocidad parece increíble que viendo aquí como me están aguantando y tal pues el fondo y todo luego esto vaya a quedar estupendo delante del tiranosaurio pero bueno eso ya es fine a este hombre vamos a ver que tal el resultado final muy bien hola Reises que tal pues ahi esta la foto ya terminada acabo de terminar ahora empece con la foto pues ayer pues sobre las 9 de la mañana noche más o menos así y pues estuve hasta las 2 de la madrugada más o menos o sea que ya la noche le eché bastante tiempo y hoy llevo pues de pues toda la mañana son ahora mismo las tres menos cuarto de mediodía a la tarde y pues ya os digo o sea llevo hoy toda la mañana también y bueno pues por fin ya más o menos ya lo he dejado terminada todavía me queda pues nada hacerle unos toquecitos pero ya podemos decir que está acabada a ver si os lo puedo enseñar un poco a ver si se ve por ahí más o menos bueno más o menos por ahí se ve mejor pues ahí la tenéis y nada pues poco más que decir espero que os guste también pues por supuesto a todos vosotros y nada chicos un saludo y nos vemos i don't know